Una canción nunca cambiará el mundo. No puede remediar el dolor del muchacho que no encuentra su lugar en él, ni puede amparar a los gurises que reclaman una moneda en las esquinas, ni puede frenar la mano del golpeador que hace de la violencia un asunto doméstico. Una canción no puede incluso, a veces, ni siquiera pagar las cuentas del cantor. Pero una canción, debatiéndose entre el dolor y la esperanza, como la de Pablo Estramín, ayuda siempre a vivir. Yo llegué a hacer ópera y zarzuela, las dos cosas, a los 13 años. Hicimos la Cenicienta en forma de ópera en la temporada de teatro para niños en el Solís. Y cantaba zarzuela también en Verbenas Españolas, que era una compañía que tenía una tía mía, María Sara Avelenda, que es prima de mi mamá. Pero lo del folclore venía de antes, ¿no? Nosotros veíamos en mi casa, como me llamaba esta tarde en lo de Anselmo, que conducía a Anselmo Grau, en Canal 5, veíamos Guitarreada también. Y no sé, pero yo tenía como una obsesión por tocar la guitarra y cantar. Los Reyes Magos me regalaban mi primera guitarra a los 9 años. Y antes de ir a estudiar, yo me ponía frente al televisor cuando estaba en ese programa, así trataba de copiar la posición de los dedos de la mano izquierda de ellos. Y antes de ir a estudiar, había sacado dos o tres canciones. No muy bien, por supuesto, ¿no? Pero cantaba Samad de mi Esperanza y Miriamigo, la canción de Alfredo. Y bueno, ya cuando estaba en quinto año de la escuela, empecé a ir a una academia con Susy, una profesora allá por el Prado. Estudié lo básico de la teoría, aprendí a leer música. Y después ya analició, formamos varios grupos de folclore, ¿no? Pablo había sacado el primer premio en Durazno, como la mejor voz, aunque él era de un grupo, no sé si se llamaba Cantares o algo así, y él era el bajo del grupo Corales. Y le dieron el premio. En la escuela ya escuchábamos y cantábamos canciones de los solimareños, de los autores que escribían para Pepe y para Braulio, ¿no? De Rubén Elena, de Víctor Lima. Y bueno, también en esa época que íbamos a concursar, me acuerdo que una de las canciones que cantamos fue Junta de Hawái, que era una canción del repertorio de los solimareños, ¿no? Y más bien que yo tomé el gusto y el deseo de llegar a ser como ellos en algún momento, que era un sueño, ¿no? Y lo sigue siendo. ¡Gracias! Yo me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto, no te supe decir si vos estás, no va a importar nada, dije que lo intenté todo, que por qué me mirás quieta, que si no vas a hablar te irás, te vas, serás ayer pronto. Yo no supe gritar, digo, que no supe llorar, digo, me puse a perdonar, a buscar culpas, a aclarar tanto, me olvidé de mirar dentro, me olvidé de buscar dentro, me olvidé de sentir, te irás, te vas, serás ayer pronto, que aunque no traigas paz, sigo, y es volver a empezar, sigo, que así caiga mil veces, te acompaño, estoy con vos, digo, que prefiero tu amor, digo, aunque traigas dolor, siempre me olvidé de sentir, te irás, te vas, serás, te irás, te vas, serás otro final, la luz de un sol frío. La primera vez que oí hablar de Pablito fue cuando yo estaba en Holanda, debe haber sido por el 80, el 80 más o menos, en que él me envió un disco y una carta que afortunadamente conservo y que él quedó muy contento de que la tuviera. Bueno, me mandaba su primer disco con una canción que nos pertenecía, aunque no nos podían nombrar a Mario Benetti, a mí en ese momento. Él como con mucho cariño me hablaba y me explicaba eso que yo ya, por supuesto, sabía de que no se podía. Para mí era una alegría inmensa que alguien cantara una canción y me importaba muy poquito, nada, que se nombrara o no. El hecho era que se cantara. Bueno, yo a Pablo lo conocí de pantalones cortos, tenía él, 13 años. Lo conocí en el Prado, en su barrio. Después lo perdí de vista, la vida. Él empezó en el año 80. Y entonces, bueno, a raíz de eso, hicimos algo juntos, un homenaje a Juana Ibargurú, donde participamos unos cuantos. Y después de eso surge en la posta de Americando, el Gardel posta a posta. Y que eso nos llevó a intimar bastante, porque era una cosa que se había decidido para una sola noche, se convirtió en un constante encuentro con la gente. Y se hicieron muchísimas noches, se sumaron muchísimas. Y después también hicimos algunas giras al interior. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Pablo en todos, hacer una pintura más completa. Y después de eso, la luna y que todo el cielo se llenó de estrellas, luces que salpican una noche oscura, rotos los agujeros de una tela vieja. Ven que la noche no se espera, quiere voces que anuncien la luna nueva, ven que a la noche asombrada la incendian los colores del nuevo día que llega. El invierno es noche en tu piel dormida que despierta el beso de la primavera, canciones de luna te llenan de vida, en tu voz celebran esta luna nueva, con trozos de luna hice mis canciones, por llenar cantando noches de colores, con trozos de luna hice mis canciones, calor que hace fuego, viejas ilusiones. La canción en este pueblo ha sido un estado del alma que ha acompañado a mucha gente. Es como una canción se vincula con el otro y lo hace juntar sentimientos, es como una cultura del sentir. La canción en este pueblo ha sido un estado de la primavera, con trozos de la primavera, con trozos de la primavera. Que vive en los sueños, que vive en los sueños, que pierda la primavera. Bienvenida sea, que su bienvenida sea, que su bienvenida sonríe, sus alas nuevas y sus alas nuevas que mueven la vida. Muchas gracias por cantar junto, muchas gracias. Tratan de arrancarlos de sus ilusiones Con viejas recetas y largos sermones Los tratan de adultos cuando les exigen Los tratan de niños cuando les prohíben Pero cada día a los adores de los niños ¡Qué bien! ¡Bienvenida sea! Su limpia sonrisa Y sus alas nuevas Que mueven la vida Les ponen barreras Y los subestiman Y los utilizan Y los desaniman Les cortan las alas Cuando se enamoran Que para eso hay tiempo Que aún no es la hora Pero cada día a los adores de los niños ¡Bienvenida sea el amor! ¡Bienvenida sea el amor! Con Pablo me ocurrió la rara Tuve la rara sensación De encontrarme con La persona cuando yo esperaba el personaje Digamos Uno tiene siempre un preconcepto Un prejuicio con respecto al artista Uno siempre lo ve No tan pisando con los pies sobre la tierra No tan llano No tan franco Y fui esperando Ya te digo el personaje Y me encontré con la persona Afortunadamente Yo digo habitualmente Que catalogo a veces a las personas A las que se las quiere a crédito O al contado Pablo te daba la sensación De una persona que querías al contado Pero además te daba la sensación De que eras un tipo que lo conocías Realmente hace mucho tiempo Yo lo conocí No más de dos años a Pablo Y te diría que No me parece que exista mucha diferencia Entre alguien que lo conoció durante 20 años Con alguien que de repente estaba 10 minutos con él Porque te podía transmitir en 10 minutos Las mismas cosas que él pudo haber transmitido En una amistad de 20 años Que creo que además Todos coincidimos cuando hablamos de Pablo Su sentido del humor El payaso El hombre que no podía estar Sin darle vida a una reunión Tenía mucha fuerza Para dar vida a las reuniones El sentido del humor Que no era burlarse de los demás Que eso es delicado Sino la capacidad de reírse de sí mismo También, ¿no? Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo lo canto por vos, me canta la samba. La vida a cantar, no la esperes más. Tendré que pensar que si no volvió es porque nadie olvidó. Si yo no estoy conmovido con lo que hago, el que me está escuchando no se va a conmover nunca. Realmente si vos vas a elegir temáticas comerciales no les cantás a las cosas dolorosas, a las situaciones sociales de marginalidad a las que les cantaba Pablo. Entonces la primera impresión que tuve era que lo empecé a respetar mucho en la medida que existía una enorme coherencia entre lo que Pablo como artista cantaba con lo que Pablo como artista daba como testimonio de vida. En realidad conozco casos en los cuales anónimamente estuvo al lado de situaciones y personas a las cuales yo pensé que eran letras de una canción, pero que en la vida de Pablo, en la semana de Pablo, formaban parte de las personas que él visitaba, formaban parte de personas a las que él le llevaba no solamente su canción sino también su propio testimonio de vida. Pablo tenía una forma de escribir que iba directo al corazón de la solidaridad. Su modo de escribir no es el de la solidaridad grandilocuente, ideológica, universal, macro. Era la canción imprescindible en el momento exacto para el ser más desvalido que tuviera él de al lado en ese momento. A mí a veces me preguntan, ¿cómo es el otro Pablo? Que es una pregunta muy... no hay otro Pablo. Es decir, yo soy lo que ves, lo que escuchan, lo que conocen todos que sigan la vida cantando y que por ahí tiene la enorme fortuna de que con lo que hace también puede apoyar determinadas cosas que considera importantes, ¿no? Poner mi canción al servicio de gente que lo necesita o de instituciones o de, yo qué sé, o de ir un día a una fiesta en un cantegril o cosas que hacemos muy a menudo con mis músicos, ¿no? Fantasma estirando las manos, pidiendo un trocito de historia, Cualquier recuerdito le sirve, cualquiera que tenga memoria. Se azulan bajo de sus ojos las noches el sol disonante y el príncipe azul aún lo nombra Pequeño músico gigante, porque en la noche de Montevideo camina el alma de Mateo. En la noche de Montevideo camina el alma de Mateo. Guitarra poblada de duendes, poniendo traviesos los dedos, Tal vez brasileando un candombé o haciendo divagar al genio. Tenía dentro de la corra un mundo lleno de planetas y arriba una luna azulada, que aún juega junto a su bohemia. Porque en la noche de Montevideo camina el alma de Mateo. En la noche de Montevideo camina el alma de Mateo. La identidad nuestra como un gran árbol. Yo me siento tal vez una de las ramas más nuevas, una de las ramitas más nuevas de ese árbol. Él se sentía así, al principio, como una rama de un Billetti, de un Citarrosa, de un Pepe, de un Braulio, de todos los referentes de nuestro canto. Pero llegó a ser una parte muy importante del árbol. Él es hoy referente para muchísimos jóvenes. Y bueno, es claro que mucha gurizada canta a lo Pablo Estramín. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agenció. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera. La masa sin cantera. Un amasico hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores. Qué lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en Copa Nueva. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Yo lo he visto, así como lo decimos generalmente en la jerga nuestra, reventar el público. En un festival subía Pablo y era una cosa que era fantástica. Y no hubo un año en dos o tres lugares, no. En toda la república era así. Vos nombrabas a Pablo y era una cosa fantástica. Son esas cosas mágicas. Era un magnetismo muy especial con la gente y logró y lo sigue logrando a través de los discos y acaso de esta nota que estamos haciendo. Juntar generaciones. Yo lo he visto a Pablo como fanatizada. Y no lo digo sarcásticamente, lo digo de verdad. Gente fanática de 12 años, de 10 años, de 25, de 30 y de 84. Y él en escena era una cosa bárbara, con una simplicidad cautivaba muy fácil a la gente. Hay muchos artistas que nos va mejor en ciertos lugares. Y él le iba mejor en el festival más popular y tenía el contenido que buscaba la gente ahí, en el teatro más prestigioso que implica ciertos cuidados. Así que era bárbaro, pero espontáneo. Nunca lo vi en una actitud que fuera forzada ni trabajada desde el marketing. También le conocí intensos momentos de mal humor en donde el hombre se encerraba y permanecía en el hotel sin darle charla a nadie. ¿Dónde está Pablo? Y Pablo no sabía. O sea que era un hombre que yo lo considero un hombre honesto. Lo consideré siempre un hombre honesto mostrando sus pasiones, por ejemplo, defendiendo un amigo, defendiendo una opinión. En fin, Pablo era un hombre apasionado. Tocando yo el teclado junto con los Tuala y cantando los Tuala le agarramos el famoso tema E imitándolo a Pablo, lo tengo grabado el tema. Empieza diciendo, hijos por siempre, hijos nuestros, todos los de Nacional. Y allí todo un tema, por un clásico que había ganado Peñarol, con una cargada feroz. Con los años, él nunca me había comentado nada de esto. Yo lo llamé para, reboté 25 veces en el teléfono, dije, pa, se enojó mal. Con los años me encuentro con Tuala en la esquina de Radio Carve. Pablo había tenido un muy mal momento. Momento en el que pensó que no podía superar determinado tipo de obstáculos y dificultades y seriamente estaba en un pozo depresivo terrible, por eso no me contestaba el teléfono. Sabía de la humorada, pero lo menos que le importaba en ese momento era la humorada. Sin embargo, Tuala me cuenta que lo llama a él para decirle, ¿sabés qué? Estaba realmente muy mal en un momento de mi vida, muy pero muy mal pensando en un montón de pavadas. Y fue escuchar esa humorada que ustedes hicieron y sobre el final empecé a reírme porque dije, no pueden ser tan HDP, no me pueden estar haciendo esto a mí. Y vos sabés que me di cuenta que todavía podía tener ganas de reírme. Y si tenía ganas de reírme, lo que estaba pensando era una verdadera estupidez. Pablo era directo. Se emocionaba con el cuadro, con el retrato humano que estaba dando y ahí se lanzaba. Realismo social. Realismo social. Los mejores de este mundo, ¿quién sabe por qué será? Emprenden antes el viaje hacia donde vos estás. Hace falta tu sonrisa, alegrando a los demás. Siempre se terminan antes las velas que alumbran más. Florecerás en los muchachos y muchachas de tu edad. Y con los brazos abiertos alejarás las nubes de la tristeza de este lugar. Te quedarás viviendo en tus compañeros y en tu mamá. Desde donde estás, el centro levantarás para hacerle el gol del triunfo a la soledad. Si en una rueda de amigos alguien al hablar de vos te recuerda con tristeza, es que no te conoció. Ojalá se te parezcan los jóvenes que vendrán y saquen fuera del área las sombras de la maldad. Florecerás en los muchachos y muchachas de tu edad. Y con los brazos abiertos alejarás las nubes de la tristeza de este lugar. Te quedarás viviendo en tus compañeros y en tu mamá. Desde donde estás, el centro levantarás para hacerle el gol del triunfo. A la soledad. Y me dice, ¿hacés canciones a pedido? Digo, pa, no sé si puedo hacer una canción a pedido. No... Me cuesta y me cuesta mucho. A veces Eduardo mismo me ha dado música para que le ponga letra y no se me ocurre qué. Que eso también es importante, el pienso. Porque a veces, después que tenés un hilo, capaz que es más fácil seguir. Pero a veces cuando no se te ocurre nada, mejor no escribir nada. Y me dijo, no sé, Pablo. ¿Por qué? Dice, porque quiero hacer una canción sobre la violencia doméstica. Sobre la mujer golpeada. Y quise escribir y no me ha salido nada. Dice, ¿vos te animás a escribir algo? Lo que yo le pongo es música, me dijo. Dije, está bárbaro. Por ahí, me sacaba un corset que era escribir sobre ella una música. Y dije, bueno, yo intento. Y bueno, salió una canción que es Teresa. Miles de mujeres son golpeadas y decenas de ellas mueren por año, víctimas de la violencia familiar. Música Detrás de aquel jardín de azucenas y dalias Están todas las cosas que suelen esperarla Los hijos, la ternura, las tareas de la casa Y el encuentro con Pedro después de la jornada Y se te apura el pie, el corazón, las ganas Corre, corre Teresa, que una vida no alcanza Música Detrás de aquel jardín de azucenas y dalias La derrota el cansancio de diez horas de fábrica Y el mantel de la cena recoge las migajas De mujer que no quiere perder las esperanzas Y se te apura el pie, el corazón, las ganas Corre, corre Teresa, que la vida te alcanza Lo que cantaba, lo que transmitía, trataba de hacerlo debajo del escenario Y yo, siendo la persona diaria Y que él quería permanentemente cambiar eso Ser más solidario Ser más solidario, poder ayudar más a la gente Que es lo que le preocupaba Y no hubiera tanta diferencia social Bueno, ese era Pablo Un buen amigo Si la gente me colocó en este lugar de popularidad Y esta popularidad me permite hoy Recaudar fondos Ayudar a que se termine un comedor Lograr que unos chiquitos de no sé dónde Puedan tener mayor cantidad de alimentos Bueno, entonces yo Mi forma de devolverle de alguna manera Todo lo que la gente me está dando Que me permite vivir de lo que a mí me gusta Es esa respuesta casi automática Vos apretabas un botón Era un botón que estaba allí Al alcance de cualquiera El botón del pedido de ayuda Yo siento que él sostenía lo que decía O sea, lo que decía arriba del escenario Lo sostenía debajo Y esas cosas no se ven mucho Eso me parece Pero no como una postura Sino que él era así Y se sentía bien haciendo esas cosas No sé, es como una lección Es una lección grande De ver al prójimo De ayudar En una muy Muy natural En una cosa muy natural Él vivió intensamente Cada minuto como si fuera el mundo Y luego dejó un legado Un legado de ser un tipo auténtico Que no aceptaba Pasar desapercibido la vida Y la indiferencia Frente al dolor de la gente Fue algo que nunca aceptó Algunas canciones que tienen ya Unos cuantos años Y que Los chicos de las escuelas las cantan O los coros de los viejitos No sé, digo La canción de los adolescentes La vida de Magdalena La canción de los abuelos Se ve la que pasará Son canciones que Como morir en la capital Yo, es decir Tratando de ser fiel A lo que hablábamos al comienzo Que La canción representa Cuando habla de Del amor De la tristeza Del paisaje De las luchas Este Cuando esas canciones Que uno modestamente Compone Son cantadas por otro Ahí están los frutos De lo que vos me hablabas El artista no puede ignorar Que en la manzana A veces Habita el gusano Un disparo suena en la noche Muerte Muerte disfrazada Muerte disfrazada De amigo Un pibe que pasa corriendo Con un monedero escondido En la esquina fumando base Con los ojos Con los ojos De roja nube Buscando aliviar A la tristeza Hay cuatro botijas Que curten La esperanza llora en la noche Por las calles del rancherío Con mi canto le hago este poncho Pa' que no se muera de olvido Les mostramos desde la tele Las mansiones, la buena vida Los banquetes de los famosos Y ellos con la mesa vacía Para protegernos más tarde De la realidad que creamos Los mandamos al calabozo Para que los caguen a palos La esperanza llora en la noche Por las calles del rancherío Con mi canto le hago este poncho Pa' que no se muera de olvido Cuando salen vuelven al barrio Al dolor de todos los días A los muricitos descalzos Al terror de la policía No entendemos que la injusticia Es la madre de la violencia Que el garrote no arregla nada Dignidad, comida y escuela La esperanza llora en la noche Por las calles del rancherío La esperanza llora en la noche Por las calles del rancherío La esperanza llora en la noche La esperanza llora en la noche Nunca te me mueras de olvido Pablo Estramín Pablo Estramín nació en Montevideo Una primavera de 1959 Ese fue un año marcado singularmente Por el dolor y la esperanza Ya que miles de uruguayos Padecieron las dramáticas consecuencias De las inundaciones Pero también recibieron una ejemplar solidaridad Del resto de la comunidad Sombras y luces de la vida uruguaya Como la esencia misma De las canciones de Pablo Que desde muy niño Se sintió atraído por el canto Estudiando ópera y zarzuela Si los reyes magos Se hubieran olvidado De la guitarra que unos zapatitos De un gurí llamado Pablo esperaban Quizá la ópera hubiera ganado Una grave voz y rica en matices Pero los reyes llegaron Puntualmente un 6 de enero Para descubrirle a Pablo La sonoridad de las canciones Populares uruguayas y latinoamericanas Que aprendió desde muy niño Pablo Estramín Entre el dolor y la esperanza Una mañanita de estas O una tarde cualquiera O en alguna nochecita Tibia y poblada de estrellas Me voy a robar tus pájaros Loco de amor sin fronteras Y voy a volar con ellos En un destino sin vueltas Me voy con vos A donde sea Me voy con vos Donde Dios quiera Me voy con vos A donde sea Me voy con vos Donde Dios quiera En loca carrera voy A fundirme con tus piernas Y a un costado del camino Voy a amarte sin barreras Húmeda de amor la boca Voy a descender la cuesta Y en el manantial sereno Beberé de tu tibieza Me voy con vos A donde sea Me voy con vos Donde Dios quiera Me voy con vos A donde sea Me voy con vos Donde Dios quiera Aquel lenguaje tan importante En sentido figurado Entre líneas Que nosotros Digo nosotros Pero más que nada No sé Pienso en el Bocha Benavides En los que iban cantando En un montón de compañeros Que sabían decir sin decir Para poder soltar la censura Fue una época muy dura esa Que nos significó a muchos de nosotros El ver coartar nuestra libertad de trabajo Yo me acuerdo que por ejemplo No sé Pero fui a Maldonado A presentar un disco Y faltando dos horas para el espectáculo Vinieron a comunicarme Que no podía cantar Y a los 15 días Iba a Rivera Y sí podía cantar Pero no podía cantar en Canelones Era una cosa muy rara Pero una vez me dijo Un comisario En Maldonado Las primeras que me prohibieron Me dijo Yo a usted lo prohíbo Porque a usted le hace más efecto Que no lo deje cantar Que lo meta en la cárcel Y creo que tenía razón Porque a mí No sé Pero es como cortarme la vida Porque fue la opción de vida Que yo había elegido Y era muy joven en ese momento Mirá Desde el momento que él Como chiquilín De 23 años Donde él ya se sentía Un ser adulto Cuando uno ya pasa A determinada frontera De décadas Se da cuenta Que a 23 años No es nada Él a los 23 años Termina Escribiendo En su primer Larga duración Donde saluda A Mario Carrero Eduardo Larbanuá Y aquellos amigos Que también lo ayudaron En su momento Él dice Termina diciendo Cuenten conmigo Bueno Yo creo que Pablo tenía Un sentimiento Difícil Para la época Que es el altruismo Una Una palabra Que ya no se usa Que es Él luchaba Con el egoísmo Contra el egoísmo Era un hombre Que le interesaba Eso de la ausencia De egoísmo Que es lo que significa Esa palabra Y bueno Pepe para mí Es un Referente En todo Hoy que lo conozco Hace bastante ya Es mi amigo Y dejó de ser solamente Un referente Como cantante Como creador Para hacerlo Como ser humano Como personaje Ojo Nosotros podemos A veces más Que la muerte Viene la muerte Cantando Por entre la nupaleda En que quedamos Perona Me llevas O no me llevas Una de las cosas Que más Me impresionó De Pablo Fue su valentía Para afrontar El momento Más difícil Que pueda afrontar Alguien Yo no creo Que todo el mundo Pueda hacerlo Con esa valentía Y yendo de frente Entramos a la habitación Pablo estaba sentado Sobre la cama Estaba Creo que Bernabé Un músico Y su representante No habíamos más De cuatro personas En esa habitación Se sienta En la cama Y nos dice Tengo cáncer Y es malo Y en realidad Lo que les quiero comunicar Es que Lo voy a pelear En la medida Que valga la pena Si no La verdad No lo voy a pelear Y Como aspiración Lo que quiero Es tiempo Para algunas cosas Dice Me gustaría Cumplir con algunos contratos Que tenía firmado Él tenía esa preocupación Porque Para él Creo que ir a un festival Era Más que cantar Era ponerse en contacto Con la gente Y para él Eso era un hecho Absolutamente irrenunciable Estén sellado mi caballo Las espuelas Las espuelas me calcé Y con la noche en la cara Sin despedirme monté Que la noche sea muy negra No es dificulta mayor Llevando firme la rienda Y al tino por rumbeador Si me pierdo mala suerte La noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo Con una tapera Con una tapera al lado Que ahora sirve de echadero Donde descansa el ganado Amanecer en la sierra Donde el aire es claridad Donde el aire es claridad Y da noticias del caso El agua de algún yerbal El templado está cantando Porque hoy es necesidad Se confirma que tenía el cáncer Y yo voy a bautizar a mi hija Yo le dije a él Porque el padrino Es aquella persona Que tiene que Supir al padre Cuando el padre no está Entonces yo le dije a Pablo Que él iba a ser el padrino De Lupita Entonces me miró y me dijo Qué compromiso Entonces tengo un motivo Adicional para tener que vivir Digo sí Tú vas a vivir Y es tu ahijada Así que Llegó a la iglesia Y estuvo muy emocionado Fue el padre Lucas El que la bautizó La padre de Carmelita Y él me decía que Era algo por la que Él tenía que vivir Buscaba un motivo Demoró más que otros niños En lograr su primer paso Y pocas veces entiende Lo que pronuncian sus labios Un golpe torpe fue Su primera caricia Y tus ojos con amor Lo miran Y tus manos Con amor Lo miman Tú lo amas Tú lo acunas Tú lo besas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir Tú lo amas Tú lo acunas Tú lo besas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir Si otros niños Lo ven Temerosos esconden Si otras madres Lo ven No preguntan su nombre Nadie juega con él Porque grita al hablar Y se mueve nervioso Cuando quiere jugar Tú lo amas Tú lo acunas Tú lo acunas Tú lo besas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir Tú lo amas Tú lo acunas Tú lo besas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir La amistad es un sentimiento muy fuerte Y si hay una persona que realmente la almarcó, la vivió, la internalizó Todos los días de su vida fue Pablo, porque hizo un culto a la amistad Hizo un culto a la amistad permanente en el servicio Él captaba que una persona tenía un problema y enseguida estaba en una manera incondicional Yo también me resisto y todos nos resistimos a muchas cosas de la realidad que hoy tenemos Y que no nos gusta, ¿no? Y que podemos cambiar Yo me resisto fundamentalmente a la indiferencia Más que a la realidad que vivimos Sí me resisto a la indiferencia Creo que hay que hacerle caso al otro Que hay que contemplarlo, hay que abrigar a quien necesita nuestro apoyo, nuestro afecto Una vuelta al osito, ya casi al final, para desafío al corazón Porque el primer desafío al corazón era la Rusbel Y él me dice, yo quiero conocer a la Rusbel Y digo, bueno, vení, vamos a verla cuando tú quieras Y vinimos Y él quedó encantado con la obra Dijo, yo quiero trabajar más estrechamente Porque donar mi canto, donar mi actuación Está bueno, pero quiero hacer más Digo, bueno, mira, la única manera de hacer más es integrar la directiva Y trabajar desde el punto de vista de estar en todo lo que podemos hacer Bueno, pero sé Y ahí decidió integrar la directiva Y directiva que en el 2005 fue electa Y que ahora está por caducar Pero que él, lamentablemente, abandonó Porque nos dejó a todos Pero, lamentablemente, nos dejó a todos Pero si no, estaría acá con nosotros Trabajando por ella El tipo, el tipo era un solidario Del carajo, ¿no? El tipo era todo amor Hay una canción que se llama La Casa del Lado Que dice, dame tu amor Él lo daba, ¿eh? Sin que se lo pidiera, te lo daba No hacía falta que le pidiera El tipo que estaba siempre ahí En Desafío Corazón hicimos un programa En beneficio de la Bongar Que atiende adolescentes, madres adolescentes Que trabaja con las madres y los niños Los ayudan a criarlos A aprender a ser madres Y a prepararse para la vida De poder desarrollarse mejor Y tenían una meta Y no llegamos económicamente a esa meta Humberto, que es el conductor De Desafío del Corazón Tiene también un programa Que se llama Viva la Vida Que, bueno, desafío de los lunes Y dio a la vida de los jueves Hago Viva la Vida Dedicado a la Bongar A tratar de completar Con donaciones Y con llamados telefónicos El monto que no se pudo lograr en Desafío ¿Qué te podría gustar? A ver, Cecilia, Virginia El tema adolescente ¿Adolescentes? Sí, de Pablo Estramín Pablo Estramín Vos sabés que creo que de Pablo Estramín Videoclip, no sé si tendremos el tema adolescente Y en determinado momento cayó Pablo con su guitarrita Pero no, Pablo no tenías que venir Yo vine igual y aquí estoy Y allá se le puso un micrófono Y cantó los adolescentes, creo Una de las cosas que, tanto acá en la Roosevelt Como lo comprobé en la Bongar Más allá del apoyo económico que puedas dar Lo importante es que te acuerdes Lo importante es que lo tengas presente Estos botijas Pero mirá que el personal también Es demandante de reconocimiento y de afecto Porque es tan dura la tarea que se realiza Tan tremenda la tarea que realiza Que la gente está necesitando que le diga Arriba, loco, aquí estoy Aunque sea para llevarte un mate Para darte un abrazo Para tirarte Esa llegada de Pablo al estudio con su guitarrita Y ese canto Había cuatro o cinco gurisas Lloraban Que fue un llanto que regocijaba Porque a veces es lindo ver llorar a los demás Cuando es de emoción Él no necesitaba nada para ser feliz Era feliz dando Y permanentemente le preguntaban Porque Pablo, vos cuando cobras por cantar Él iba a todos los festivales A todos los conciertos Que había algo que era solidario Para alguna causa justa Ahí iba Pablo Ahí iba Pablo con sus músicos Que fueron maravillosos Porque lo acompañaban a todos lados Y muchas veces no cobraban nada Y Pablo tenía que pagar los gastos Otras veces iba por los gastos Pero digo, eso era el día a día Pablo Y con María lo acompañábamos Nos llamábamos Íbamos a la Pedrera, a la Paloma A lugares que él nos llamaba Para acompañarnos Dentro de todo Él tenía una gran soledad Porque acompañado a toda esa gente Él era una persona que se buscaba Hasta que se encontró Y yo pienso que se muere Quien no es recordado Y Pablo va a ser siempre recordado Por todo lo que hizo No solo lo que vos y yo sabemos Sino que las cosas que no se saben Que hizo Pablo Estaba en una parada de ómnibus Con otro músico, amigo No hace mucho tiempo Ney Peraza Y estábamos con las guitarras Veníamos a un ensayo Y viene un gurí que vendía en el ómnibus Un muchacho Treinta años por ahí Dice ¿Vienen de tocar? Venía, venimos a ensayar Dice Yo conozco un músico Se llama Pablo Estramín Ese tipo me sacó de la calle A mí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy la gente está distinta Yo no sé por qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta Yo no sé por qué será En la rueda de los clientes Que escabían en aquel bar En la puerta del liceo Y el patio de facultad En la plaza y en la feria Y en la iglesia de San Juan En el kiosco de la esquina Y en la... Dicen que Magdalena nunca sonríe Dicen que Magdalena siempre está triste Que se sienta solita en el recreo Y que no participa nunca en los juegos Que tiene moretones por todo el cuerpo ¡Vamos juntos! ¡Gracias por estar con vosotros! Dicen que hace tres días no va a la escuela No la han visto los niños ni la maestra Yo la vi esta mañana frente a la iglesia Pidiendo a los que pasaban una moneda Sus padres escondidos estaban cerca A ver ustedes La vida de Magdalena es una moneda Que pena, que pena, que pena, que pena La vida de Magdalena es una moneda Yo sé que hay Magdalenas por todos lados Niños que como ella están condenados Porque cuando los vemos y nos callamos Somos nosotros quienes los condenamos Vamos que se hace tarde y hay que abrigarlos Vamos O alguien te escucha y dice Este tipo me representa, ¿no? O como me pasa a mí con la obra de Rubén Lena O con lo de Lima, o con lo de Alfredo Con lo del Chabalero, con lo de mucha gente Como me hubiera gustado a mí escribir esto O cuando escucho esta canción Está hablando de mí O está hablando de mi barrio O de mi familia Eso de representar Yo creo que es parte de la patente de autenticidad Que tiene toda esa obra, ¿no? Es decir, contar y cantar sobre aquello que nos pasa Y bueno, y eso es El paisaje, el amor, la tristeza, las luchas Qué sé yo, todo, ¿no? Es bueno que la gente entonces Revalorice a sus amigos, a sus familiares Y a sus artistas antes de perderlos Cualquiera de nosotros Nos cortaríamos hoy una oreja Para que Pablo nos venga a cantar a la otra Y muchas veces le dimos la espalda cuando nos necesitaba Porque él me decía llorando Que no entendía por qué lo querían tanto Porque le pasaba lo mismo a él por la calle Toda la gente le gritaba Pablo, estoy rezando por ti Y le decía, ¿cómo? Y digo, Pablo, pasa que vos toda la vida Te dedicaste a sembrar amor Y el día que vos precisaste algo Y tuviste la humildad y la grandeza De poderlo pedir La gente te lo está dando Está Pablo en el mate tempranero En la canción del sol Él tenía fe Era un hombre de fe Creía en el ser humano Creía en Cristo Y marchaba Así fue lo que a mí me resultó impactante Y me uní muchísimo a él En el vínculo que tuvo con la muerte En todo caso, con la aproximación a la muerte Que no es fácil lo que estoy pasando No es fácil Y que voy a dar todas las batallas Que tenga que dar Con alegría, con fuerza Como tiene que ser Y que estoy viviendo día por día Bueno, hoy tengo que hacer esto Hoy hago esto Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mañana todavía no llegó Así que bueno, de esa manera Y sí, lo que quiero Aprovecho para pedir, Pepe Si me permitís A la gente que es creyente Y eso que rece por mí Yo estoy rezando mucho Tenemos que pedirle un milagro a Dios conmigo Al que he pedido un milagro Pero yo necesito que receen por mí Él con su gorra Sobre la frente Ella con moño Y delantal Son los muchachos Con caras tiernas De la que llaman Tercera edad Los que no admiten Estar cansados Aunque se note Que no dan más Los que discuten Con los feriantes Y gastan menos Comprando más Son los que corren Cuando hay enfermos Y los que siempre Primero están Cuando una pena Llama a la puerta De algún vecino O familiar Los que terminan En los asilos Lejos de todo Lo que aman más Como macetas Con flores secas En un rincón De la soledad Son los que tienen Para los nietos El mimo ese Que está de más Que los protege Que los mal cría Según opinan Papá y mamá Son los que liman Las asperezas Y los que logran Siempre la paz En las rencillas De la familia Poniendo luz También frente a esto Que me toca vivir Hay dos posibilidades Una es vivir Como dicen Algunos amigos Que quiero mucho Con la mente orientada A la crisis O con la mente orientada A la solución Este Yo estoy encargando esto Con la mente orientada Hacia la solución Salud Hay una voz que viene de muy adentro Una voz que me dice que hable de ellos Escribe y canta lo que estás viendo Escribe y canta, canta por ellos Canto por ellos, canto por ellos Y recuerdo el caso de una niña que le viene a pedir a Pablo Si no podía ir a visitar a su papá que estaba operado Algunas habitaciones más allá en el hospital de Tacuarembó Para darle una cuota de esperanza Y Pablo le dijo, como no La primera reflexión o la primera impresión que tuve sobre esto Dije, el que va por ese corredor ¿Es Pablo o San Pablo? Porque era casi como Una actitud de entrega bíblica La de una persona que no tenía esperanza para él Sin embargo tenía la suficiente fuerza Para dársela a un desconocido Un chiquito de 11 años Me trajo La otra vez que estuve aquí la primera vez Un sobre Entonces es una estampita de la Virgen de Itatí Que es una Virgen de Itatí Que está en Pueblo de Encina Cerca de acá Y me escribió Dice, bueno Esta Virgen te la traje Esta estampa te la traje De Pueblo de Encina Te va a ayudar Vos pedile Y cuando estés mal Acordate De las cosas buenas que viviste Y pensá en tus canciones Dice que si le hacen tanto bien a tanta gente Dice, ¿por qué no te van a hacer bien a vos? Un chiquito de 11 años ¿Se imaginan que Diga lo que digan Me voy a quedar corto Me van a faltar palabras Siento mucha gratitud Quiero agradecer todo el amor que recibí La mejor forma que tengo de hacerlo O una de las mejores A través de la canción No estoy en mi mejor momento Pero bueno Vamos a tratar de Cantar De cantando Entre otras formas Decirle gracias a todos La capital nos ofrece Buen servicio de salud Los mejores sanatorios Y hasta el mejor ataúd Los mejores edificios La mejor educación Para vivir en cuotas La mejor financiación Si te tienen que operar Amigos, hoy los uruguayos despertaron con una muy triste noticia Pablo Estramín Alguien con nombre propio Dentro de nuestro canto popular Falleció anoche La canción uruguaya está de duelo Tras luchar varios meses contra el cáncer Falleció Pablo Estramín Por eso, hoy los restos del cantautor uruguayo Pablo Estramín Falleció anoche A los 47 años En la radio Desde el mismo día Casi con la rebeldía De decir No voy a solamente acordarme De la fecha del cumpleaños O acordarme de esto Y ahí voy a pasar No Yo hoy termino esto Y hoy voy a la radio A contar esta charla Que tuvimos Y voy a pasar Los discos justamente Del plaza De lo último Y voy a recordar Y en la radio Me lo banco Pero En casa todavía no se ha puesto ningún disco Lo extraño a Pablo en todos los sentidos Extraño No darlo en la rueda del boliche No jugar un truco No hablar de nada O compartir algún tipo de preocupaciones que teníamos O discutir sobre política Porque también lo hacíamos Es decir Si alguien me pregunta Qué extraño de Pablo Extraño todo Extraño su figura Su voz Su presencia Y también extraño Que suene el teléfono Y me llame Y me diga ¿Cómo te va Manolito? Tengo una letra nueva Que no puedo terminar Voy a tu casa Que como decía Alberto Cortés Este No No los puede llenar Ni la llegada de otro amigo Ni Hay vacíos que no se llenan Quedan así Aquella tarde Vos entero Nos rompías a nosotros en pedazos La oscuridad anunciada Y tal vez De tu lucha Solo si vale la pena Y si no Morir en la capital Nadie dijo nada ¿Para qué? El silencio Sonaba suficiente Enero estaba ahí Asombrado de tu culpa Por contratos Incumplidos Los adolescentes Poblaron la calle Y las veredas Con su solidaria libertad Magdalena se paró Frente a tu cama Repasaste acordes Giras Pueblos Momentos Subiste escenarios Recordaste noches Trozos de luna Desde afuera Se oía tu sermón De la guitarra Bienaventurados Los que luchan Bienaventurados Los drogadictos Los borrachos Los marginales Los que tienen Capacidades diferentes Bienaventurados Los solos Los que recibieron Tu soplo De esperanza No importa Si salió De tu pulmón herido Decidiste empezar La pelea En Tacuarembó Con las guitarras De Gardel Con las tuyas La de Alfredo Bordoneaban Milongas Para el milagro Vivir en el interior Linda ironía La ciencia Y el afecto Te esperan Los festivales Los pueblitos Que encienden Sus luces Los abrazos De miles No entregados Cálidos Merviosos Los aplausos El locutor emocionado Señoras y señores Pablo Estramín Y voz de negro Pero entero La capital Nos ofrece Buen servicio De salud Los mejores sanatorios Y hasta el mejor ataúd Los mejores edificios La mejor educación Y para vivir en cuotas La mejor financiación Si te tienen que operar Morís en la capital Cuando quieras estudiar Morís en la capital Cuando quieras progresar Morís en la capital La capital Nos ofrece Buenos libros A leer Variedad En alimentos A la hora De comer Facultades Discotecas Viaductos Y además Todo lo que está De moda Para no quedarse Hacia atrás Si te tienen que operar Morís en la capital Cuando quieras estudiar Morís en la capital Cuando quieras progresar Morís en la capital Quiero agradecerles a todos La presencia de esta noche A todos los amigos De los medios de comunicación A quienes ya les agradecimos En el programa Pero no está de más A agradecerles todo esto Y quien viabilizó La publicidad Necesaria Y importante Para que viva la cantidad De gente que hay hoy En el plaza Son nuestros amigos De Coca-Cola Gracias a Gerardo Gracias a Bernabé Y gracias a todos Quienes nos han apoyado A ustedes La fidelidad A seguir en este camino Que ustedes mismos Nos han marcado Desde hace tantos años Gracias por regalarnos Esta noche Hasta la vuelta Si Dios quiere Gracias Dicen intelectualoides Que hablan por televisión Que a pasos agigantados Se desfuebla el interior Y ruegan a los muchachos No se vayan por favor Pero para este problema Solo hay una solución Que te puedan operar No solo en la capital Y que puedas estudiar No solo en la capital Y que puedas progresar No solo en la capital Que te puedan operar No solo en la capital Y que puedas estudiar No solo en la capital Y que puedas progresar No solo en la capital, que te puedan operar No solo en la capital, y que puedas estudiar No solo en la capital, y que puedas progresar No solo en la capital Gracias 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 Pablo Estramil, entre el dolor y la esperanza